Top 5 Camiones Modificados Prepárate para ver grandes camiones modificados para así poder resaltar su belleza ante los demás El tuneo la verdad que es un arte y estos 5 camiones que voy a presentar te van a dejar queriendo tunear hasta las patinetas de tus hijos O sobrino si es que no tienes Abróchense los cinturones que ya vamos a comenzar Y abriremos este top con este magnífico camión Número 5 Scania S650 Diseñado y remasterizado por la empresa Ristima Houston En honor al Iceman, Jimmy Rayconen Su pintura fue hecha a mano por pintores expertos El increíble color rojo sangre lo hace ver más llamativo que las luces que le pusieron Además para brillar por las noches La cara del homenajeado se encuentra a los dos costados de este camión Scania S650 Que cuenta con un motor de última generación V8 Y es que sí Bajo el capón lleva nada más y nada menos que un motor de 16,4 litros Que ofrece 3300 newton metro Entre 950 y 1350 revoluciones por minuto La cadena cinemática se complementa con una caja de cambios Scania Optic crease Y Scania Retarder Lo que unido a la mejora de la rentabilidad de esta última generación de motores V8 Que son realmente sensacional Este modelo Scania S650 se caracteriza por ser uno de los camiones que ahorra mayor combustible Pero este modificado no está hecho ni remasterizado para el trabajo pesado Sino más bien para derrochar su físico en las calles Honor a un grande de la Fórmula 1 Número 4 El camión que verás a continuación Es uno de los más grandes y famosos de las carreteras norteamericanas Y su sencillez de tuneo te va a dejar completamente enamorado Se trata de este Número 4 Freak Liner Cascadia 2020 De color morado con más cromo que ganas de vivir Su diseño es sencillo y delicado Lo que llama la atención es su color púrpura con excelente acabado de pintura Que hace en juego con sus oscuros faros de luces LED Que trae el Freak Liner Cascadia Su mayor modificación se encuentra en su interior Pues se esmeraron con cada detalle y reestructuraron el habitáculo a gusto del dueño de este camión Con motivo a juegos de mesa Como puedes ver ahí están unos dados de felpa lo que hace más juego con el camión Y dirás que este no es la gran cosa pero recuerda Que a veces menos es más Bajo el capó de estos grandes del peso pesado Se encuentra un motor DD15 Con 475 caballos de fuerza Y 3300 Nm de torque Que va acompañado de una caja automática marca DT12 Que le da vida y potencia a este camión de 140.000 dólares Y si 140.000 dólares te parece mucho Pues te quedas corto Porque el que está en el puesto número 3 de este top Cuesta mucho más Y ya te diré por qué El número 3 Volvo VNL 780 Es un camión hecho para los viajes largos Donde el chofer tenga que pernoctar dentro del mismo Cuenta con cama, refrigerador y televisor Para las noches aburridas La modificación de este camión Consta de una pintura color negro brillante Que hace juego con todo el cromo Que lleva en las ruedas y en su parrella frontal Y como si esto no fuera suficiente Le agregaron múltiples luces LED Que lo hacen alumbrar en todos sus ángulos Volvo es una de las marcas que piensa en el bienestar del chofer Porque les brinda la mayor comodidad Pero el dueño de este camión prefiere mucho más la extravagancia Y déjenme decirles que no le queda nada mal Este camión ofrece un excelente balance Entre la comodidad y seguridad del conductor al tiempo Que ofrece una ingeniería excelente Que lleva el desempeño y la eficiencia aerodinámica A un nuevo nivel Ya sea como remolque Caja plana o refrigerador El VN780 Hace todas las maniobras con facilidad y precisión Especialmente en lugares apretados Como las áreas de carga Donde tanto el espacio como el tiempo son escasos La configuración detrás del eje trasero Y que las ruedas giran hasta 50 grados Este camión tiene un radio de giro muy reducido De hecho es uno de los menores en la industria Y gracias al responsivo sistema de dirección de Volvo Maniobra de manera segura y confiada En cualquier terminal o situación de tránsito Y para mover este gigante camión sueco Se necesita un motor Cummins ISX-15 De 400 a 550 caballos de fuerza Y 1450 1850 libras-pie de torque La ingeniería de este camión Es nivel dios Y en cuanto a las transmisiones La estelar es la Volvo L-Shift Pero también están disponibles Cajas Ayrton Fuller Semi-automáticas y manuales Este que ves en pantalla Tiene un precio estimado de unos 160 mil dólares Gracias a sus mejoras Y a la inversión del dueño del camión Número 2 El fabricante del camión y la banda Colaboraron para crear un modelo McAntham Con cama de pie de 70 pulgadas Envuelta a medida para transportar la mercancía de la banda A las 26 ciudades de la gira El camión fue totalmente personalizado Por S.B. Coastal La empresa de diseño personalizado interna De Zack Round En Southam Round Como pueden ver Además de los gráficos exclusivos El Anthem también cuenta con un nuevo inserto en la parrilla Guardabarros cromados pulidos Un exclusivo marco de luces traseras Un juego de ruedas personalizadas y más Pero lo que llama más la atención es su diseño de pintura Sin duda alguna Y por supuesto que cuenta con un motor MP8 de 13 litros Y la transmisión manual automatizada M-Drive De 12 velocidades de Mach La cual es única en este camión De 190 mil dólares Ahora hemos llegado a donde quería Pues ese camión es un fenómeno de las carreteras Y se encuentra en el puesto número 1 De este top Se presenta como el camión pesado personalizado más grande del planeta Y el nombre con el que ha sido bautizado Le viene justo como anillo al dedo 7 6 5 4 3 2 1 Comenzamos Número 1 Tor 24 El hijo de Odín Es una denominación deudora del conocido dios nórdico Y de los dos gigantescos propulsores B-12 Diesel Que le dan vida y que quedan a la vista sobre el capó Este gigante con puro sabor americano Ha salido a subasta de la mano de Worldwide Auctioneers Según su hoja de referencia en la web de la casa de subastas Este Tor 24 no solo es el camión preparado más grande del planeta Sino que también equipa la motorización más potente jamás concebida para este tipo de vehículo Llega hasta nada más y nada menos que los 4.000 caballos de fuerza La cabina va pintada en rojo y adornada con llamas Al estilo Hot Rod Y no faltan motivos bélicos De hecho, en su lateral lleva colgadas una espada y un hacha como claro guiño a los guerreros vikingos Aunque quizá hubiese sido más acertado un martillo teniendo en cuenta la deidad en la que se inspira su nombre En su interior, el trabajo realizado por Mike Hara Es igualmente impresionante Con decoraciones de calaveras halladas en cromo Iluminación dead Un salpicadero en aluminio pulido o tapicería en cuero cosida a medida Y todo ello va acompañado de un sistema de audio de 110 voltios Y 1500 vatios por canal Y hasta 7 pantallas digitales integradas, incluyendo una de 40 pulgadas Algo increíble Pero más allá de su llamativa estética Lo más impresionante lo encontramos a nivel mecánico Como ya dije, sobre el capó encontramos dos motores V12 Detroit Diesel De 14.0 litros Con 12 turbos que permiten Al Thor 24 Llegar hasta los 4.000 caballos de fuerza Y ofrecer una velocidad máxima Teniendo en cuenta sus 14.5 toneladas de peso Capaz de lograr 209 kilómetros por hora de velocidad máxima Una verdadera locura Una verdadera locura ¿Qué te parecen estos 5 camiones modificados? Son sumamente impresionantes, ¿no lo crees? Imponentes ¿Te montarías en alguno?